Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Celia Sacco y os traigo dos hacks de Ikea, cosas muy facilitas como por ejemplo este espejo industrial de aquí atrás, es súper fácil de hacer, cuando empiece el vídeo que es acelerado porque lo hice hace un tiempo y lo tengo grabado en vertical, os voy a poner las medidas de las cosas que compré, pero ahora de momento os explico muy muy rápido cosas muy sencillas, nada, cogí 12 espejitos de 1 euro de Ikea y luego cogí unos marcos que había también por 1 euro en Ikea que eran blancos y lo que hice con un spray, sé que en algunos países son diferentes zonas, lo venden en negro, yo no lo encontré, así que cogí un spray y lo pinté, quité el cartoncito que llevaba y en vez de poner una lámina pues puse un espejo, si tenéis la suerte de tener una pared lisa, muchísima gente lo que hace es pegarlo directamente en la pared y montáis el espejo, yo puse 12 porque como veis es lo que cuadraba en este trozo, hay gente que lo hace muchísimo más grande o más pequeño dependiendo del espacio que tiene, vale, entonces si lo tenéis liso es muy sencillo porque lo podéis pegar directamente en la pared, en mi caso yo compré un contrachapado, lo pegué en el contrachapado y además le puse un borde alrededor, vale, compré unos listones de madera y lo puse, pero se puede hacer perfectamente sin los listones y pegándolo en la pared y queda fenomenal. Como os he comentado antes pinté cada marco de negro, lo hice con un spray y es muy muy sencillo, seca muy rápido, si lo podéis hacer en el exterior mejor que mejor y nada, una vez que ya los tenía pinté los listones de madera y fui colocando cada espejo en el marco, también es muy sencillo, simplemente es colocarlo como si fuera una lámina, le quitas el cartoncito que trae y colocas el espejo, después con pegamento de contacto, ahora os voy a poner el tamaño del tablón, lo fui pegando a la tabla y ya está, así quedó, que os parece, súper sencillo. Y el siguiente vídeo es una cómoda típica de Ikea que la tiene casi todo el mundo en casa, yo la tenía en un color que no me gustaba porque ya no pegaba nada, ya no era, bueno, pues ahora tengo toda la decoración o blanca o negra, me apetecía darle algo de color y lo que hice fue pintarla de verde, que es lo que vais a ver a continuación y lo que, bueno, pues eso, lo primero que hice fue darle un par de capas de imprimación, no tuve que lijar ni hacer nada, eso sí, lo limpie bien, luego le puse la imprimación, que para que no lo sabéis es como una especie de pintura blanca que se pone antes de la pintura para que la absorba, quiera o no sé cómo decirlo bien, el caso es que el verde que yo quería no lo encontré hecho, así que fue una tienda de pinturas y, bueno, dije quiero este color y me lo sacaron, ¿vale? Esto te lo pueden sacar en cualquier tienda de pintura, incluso encontrarla ya hecha muy, muy parecido si no queréis algo tan concreto como lo quería yo. Le añadí unos tiradores que tenía antiguos por casa que me gustan un montón y con esto le he dado una nueva vida, que me encanta esto de poder dar una nueva vida a los muebles y que pues no sea tan de, venga, ya no me gusta, lo cambio, no, darle un nuevo uso y creo que le quedan todavía muchos años porque estaba nueva y si alguna vez me canso volveré a pintarla, esto es así, o sea, me da por colores y de repente quería poner un papel pintado verde, así que pinté verde pero a lo mejor dentro de seis meses me apetece rosa y le doy una vuelta a esa habitación así que nada, ya me contaréis qué os parece y os dejo con el vídeo Lo primero que hice fue limpiar bien la cómoda y después darle una capa de imprimación que es esto blanco que veis Después le di dos capas de esta pintura verde hasta obtener el resultado que quería y es muy, muy sencillo, después pegué los tiradores con pegamento de contacto y así quedó ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿Os animáis a darle una nueva vida a los muebles? Ya sé que está muy, muy rápido, que está a cámara muy rápida pero más o menos veis el proceso, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta me la dejáis por aquí en comentarios o también me podéis preguntar por mis redes sociales Soy Celia Sacco también en TikTok y en Instagram por allí subo contenido todos los días, tanto de decoración, de moda y os cuento mi vida así que cualquier cosita me podéis escribir por allí y si os gusta, pues darle al like y suscribiros al canal que ya sabéis que soy nueva y que me hace mucha ilusión ¡Hasta el próximo vídeo!